. Vení, cariño. Tratemos de pasar la vida así. Es solo un par de días hasta que consiga algún lugar. Ya tenemos que hacerla fácil, ¿sí? Depende de las decisiones que uno tome. Ya le dije antes que no piense tanto en la plata. ¡Y acá te dije nada que tenía plata! ¡Hablaste de mi casa delincuente! ¡Te voy a hacer echar el pueblo patada! Te preparé unas gotas para que puedas dormir bien, que descanses. Es desespero. Sí, vas a ver que sí. Bueno, se hizo tarde. No voy a dormir. Que descanses. Hasta mañana, doctor. Me gustaría que me digas Ignacio. Hasta mañana, Ignacio. Hasta mañana. ¿Qué haces acá? Yo me voy, yo me voy. ¿No lo dijo el doctor Juan? Que en el instituto hay lugares que son solamente para los médicos. Perdón, Ignacio. ¿Cómo? Perdón. ¡Doctor Ignacio! Perdón, doctor Ignacio. ¡Doctor Ignacio! ¡Retírese! ¡Retírese! Ay, bueno, sí. En algo tienen que creer, ¿no le parece? No le entiendo. Claro. Ellos tienen que pensar que en algún momento algo de luz va a venir. Es más, si esos bichos pudieran hablar, ¿sabes qué le dirían? ¿Qué? ¿Qué es de día? ¿Y sabe por qué? No. Porque viven engañados. Necesitan vivir engañados. No me entiendo, ¿no? La verdad que no. A ver, piense un poco. Si no vivieran engañados, ¿de qué otra manera podrían seguir gritando al cuento, no? No, nos cagaron. Alguien nos batió. Alguien nos cagó. Negro, no. ¿Cómo sabían que íbamos a ir? ¿Murió? La concha de la loja. ¿Qué le digo, la mujer? ¡Qué estás, hija de puta! ¿Qué pasa? ¿Qué hacés? ¿Qué pasa no? ¿Qué haces? ¿Sabés qué, Pamela? Mi hermano está internado. ¡Pará! ¡Pará, por favor! ¡Qué le mataste a hacer hoy, hija de puta! Me vas a llevar con las personas que lo hizo. ¿Sabés? Me vas a llevar porque te voy a ganar activo, no nomás. Y vos sabés que lo hago, ¿eh? Dale, salí, 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 salí. No te vas a matar ninguna hija de puta porque sabés que tú... ¡Pero, Pedro! ¡Qué hijo de puta! ¿Te acordás? La vieja nos hablaba y el escritorio se movía atrás de ella. Sí. Cuando la vieja sospechaba algo que se daba vuelta, Pedro se quedaba quietito. ¿Entendió? Sí, sí. Y la vieja recién se dio cuenta cuando el escritorio pasaba por la puta. ¡Por la puta! ¡Qué quilombo! ¡Qué quilombo! ¡Qué quilombo! ¡Qué quilombo! ¡Qué quilombo!